Música Amigos y amigas en todo el país, ¿cómo están? Con todo gusto volver a estar con ustedes en este su programa Misa de Análisis de Educación Que se transmite todas las semanas para ustedes desde el campus de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil En el kilómetro 1 y medio de la avenida Carlos Ulero Semena Para los que conocen la ciudad de Guayaquil Hoy tengo un programa dedicado al Colegio Americano de Guayaquil Precisamente voy a hablar con su rectora, la magíster Amelina Montenegro de Gallardo Aquí estoy, Amelina Mucho gusto Roberto, buenas tardes Encantada de acompañarte en el programa Celebrando los 75 años Sí, orgullosamente feliz de celebrar los 75 años de nuestro colegio Bueno, Amelina, tú eres exaluna del Colegio Americano Claro, sí Entonces puedes hablarme también desde la óptica de la exaluna ¿Qué se siente haber sido parte de esta organización tan importante? Bueno, en el colegio comencé desde los 5 años Mis grandes amigos, mi vida escolar, institucional, la desarrollé en el colegio Muchos años he estado en grupos de organizaciones, Rotarac y todo eso es producto de la gran formación que me dio el colegio americano El inglés, no hay parámetro con el inglés del colegio americano garantizado Los programas, los proyectos que desarrollamos en el colegio nos permiten una rigurosidad nacional La exigencia académica nacional, con el practicismo americano, con otras culturas, con otras naciones Por ejemplo, nosotros muchos años hemos estado muy vinculados a las culturas asiáticas Entonces eso nos ha permitido tener una multiculturalidad Bueno, visto desde una exaluna, ¿verdad? Una exaluna que luego se convierte en rectora del colegio americano Yo quisiera aprovechar de lo que tú dijiste A mí me impresiona mucho el modelo del colegio americano Porque no ha perdido la visión del contexto O sea, el colegio americano no está descontextualizado Es un colegio que ha amalgamado culturas Y eso es algo plausible Porque yo conozco colegios que están descontextualizados Que de repente son un país dentro de otro No es así ¿Cómo lo logra el colegio americano? Bueno, en esos 75 años hemos tenido Si cabe la explicación El aporte de distintas culturas, ¿no? ¿Verdad? Partió de una pareja de norteamericanos Pero en el camino Ecuador, Guayaquil, diverso Este colegio permite el involucramiento de personas de toda América Todo CONOSUR Estados Unidos La parte de Norteamérica y también europeos Nosotros tenemos actualmente profesores australianos Europeos Tenemos una colaboradora israelita Que también es exalumna Hay muchos exalumnos en las aulas del colegio Pienso replicando aquello que recibieron en su momento de la institución ¿Cómo Melinda Montenegro se involucra al colegio americano Ya como docente o como directiva? Cuando salgo del colegio Vengo a la Universidad Católica También soy exalumna de la universidad ¡Qué bueno! Sí, estudié párvulos Comienzo mi trayectoria educativa desde los niños pequeños Pero a los pocos años surge la oportunidad de ser profesora de inglés Me voy a algunos colegios No los voy a nombrar Adquiero experiencia Regreso al colegio americano, a la primaria Y eventualmente pues ya este es mi tercer año en secundaria Entonces de alguna manera he pasado por los distintos niveles Ha hecho carrera Ha hecho carrera Sí, y eso me ha permitido Ahora que estoy en lo que llamábamos secundaria EGB superior y bachillerato Recrear con los estudiantes Como lo decías Roberto Conceptualizar la educación desde una visión integral ¿Qué ofrece el colegio americano en esta transversalidad? Que los padres reconocen que es una tradición Es un prestigio Es una tradición a nivel guayaquil Estar en colegio americano Sí, alta calidad también Amelina, tú que has recorrido todos los estamentos educativos Porque tú vienes del preescolar, la primaria, la secundaria, la universidad ¿Cómo tú ves la enseñanza del inglés en la inicial? Porque todavía hay muchos educadores que se resisten ¿Es necesario? ¿Los niños de cuatro años pueden aprender dos idiomas? Sí, científicamente está comprobado que las personas que tienen la oportunidad de aprender más de un idioma Desarrollan mejor sus habilidades de pensamiento Eso es innegable Pero en el colegio americano, puedo decir del colegio No hay una educación rígida, gramatical No, es en contexto, es en la convivencia, es en la familiaridad Es en el canto, la rima, la retaíla No hay una imposición de un pensum rígido Sino es una experiencia vivencial Puedo decir que además de ser ex alumna Mis hijos también se educaron ahí De pronto cuando uno de ellos estaba en primer grado, segundo de básico Le digo, a ver, haciendo una tarea Una oración con are Y él no sabe verbo to be A los seis años no lo domina Pero él me queda mirando y me dice Are you my mom? And I was like Dije así en mi cabeza Este chico lo tiene interiorizado Él piensa en inglés Entonces esa es una experiencia Que comparten muchos alumnos de colegio americano No hay una traducción Las clases son en inglés todo el tiempo Entonces cuando los estudiantes llegan a nuestro colegio Digamos a tempranas edades Siete, nueve años A veces el choque, la adaptación es un tanto fuerte Porque nuestros niños ya vienen de un sistema inicial Tres años donde están muy familiarizados con el idioma Sí, y sobre esto es tan importante Amelina Que los niños sean Acudan prontamente a una institución ¿Verdad? Como el colegio americano me refiero Por ejemplo Ya llegar en tercero, cuarto, quinto de básica Ya no es lo mismo que llegar en los primeros años de inicial Sí, hay un desfase Es sugerible, ¿no? Sí, sí hay un desfase Además que bueno Afortunadamente la presencia del colegio americano Como decía, el colegio americano de Guayaquil Es tan fuerte en nuestra comunidad Que desde los primeros grados tenemos una demanda de cupos alta ¿Cómo así? Eso hace que luego es un poquito complicado Sí, porque los padres ahora con la escasez de educación de alta calidad Su colegio ha reconocido, ¿no? ¿Qué pasa con los cupos, no? Este se vuelve muy complicado, ¿no? Y de ahí comienzan los chicos a subir a primero, segundo, tercero, cuarto Ya cuando están en lo que antes se llamaba primaria Que ya le llamamos ahora básica Elemental Elemental Y media, creo que se llama Ajá Los chicos ya deben de tener un notable dominio al inglés, ¿verdad? Sí Sí Nosotros, además de lo curricular, propiamente dicho Planificación, cumplimiento en aulas Tenemos ferias, tenemos encuentros, convivencias Y es muy gratificante ver a nuestros estudiantes expresarse con una soltura Sí, eso es lo que te iba a preguntar porque yo los escucho a veces a los chiquitos preciosos hablando muy bonito Vamos a un corte, ¿no? Y luego continuamos con más del Colegio Americano de Guayaquil Y la celebración de sus 75 años de calidad Ya regresamos Bueno, amigos y amigas, continuamos con esta grata conversación con Amelina Montenegro de Gallardo Que es una gran amiga rectora del Colegio Americano de Guayaquil Evidentemente estamos hablando de letras mayúsculas cuando hablamos del Colegio Americano Amelina, la enseñanza de inglés ha sido importantísima siempre en el Colegio Americano ¿Reciben materias en inglés? Sí, nuestros estudiantes reciben desde la básica, desde la primaria Más allá de inglés como inglés Ciencias, Social Studies y otras materias que los conectan con la cotidianidad Una vez que pasan ya a la básica superior Que ya están más grandecitos, ¿verdad? Preparándose para el bachillerato Ellos comienzan a pensar en el bachillerato internacional, ¿verdad? Algunos de ellos ya en el bachillerato, digamos, ¿no? ¿Cómo es ese mecanismo de preparación? Bueno, puedo decir que nosotros actualmente contamos con la dirección general En la dirección general está Mr. Roger West Él es un académico reconocido en el campo BI Y entonces él, desde que está con nosotros hace cuatro años Ha impulsado la metodología BI No solo para programa diploma, quinto y sexto curso O segundo y tercero bachillerato Sino desde los grados iniciales, pasando por primaria y secundaria Entonces, es muy valioso este aporte Porque todos los jóvenes tienen una visión, una metodología Y cuando llegan a segundo y tercero bachillerato Nosotros ofrecemos tres orientaciones Ciencias, que es quizás la que tiene mayor índice de matriculados Sociales o humanísticas y empresariales Son las tres orientaciones que ofrecemos a nuestros estudiantes Y que combinando las asignaturas BI Dependiendo de los grupos, los estudiantes pueden tener su diploma O certificaciones en las distintas asignaturas que ofrece BI Muy bien, la de ciencias me consta que es espectacular Porque esa es la que me toca recibir a mí en medicina La de ciencias ¿En esto se le da mucha importancia, por ejemplo, a la investigación? Sí, sí, la metodología BI busca por un... Los profesores al principio son guías, ¿no? Y luego, pues, ellos tienen que desarrollar con esas bases Con esas habilidades, todas las investigaciones Ellos hacen, por ejemplo, el proyecto Grupo 4 El proyecto Grupo 4 involucra materias como... Asignaturas como biología, química, física Entonces, ellos plantean una pregunta clave, una hipótesis Y la investigan Nuestros estudiantes, ya le digo, con la apertura de Mr. West Han hecho investigaciones en el Oriente Ecuatoriano, en Galápagos O sea, ellos salen cuatro días exclusivamente a investigar Regresan con muestras, hacen todo un estudio, presentan Lo envían a nivel de BI Internacional Son calificados y tienen muy buenos resultados O sea, no es una ciencia teórica, es experimental Sí, no es fría, es algo que se trabaja Vivencial, así es Qué bueno, porque una de las cosas que toda la educación A veces ecuatoriana se critica en bachillerato Es la falta de oportunidades que tienen desde el ministerio Para hacer investigación Ustedes van un paso más allá, ¿verdad? Porque el ministerio lo que obliga es a tener monografías Me parece, y esas monografías no aportan mucho Más que teoría Pero lo que ustedes hacen me parece excelente El chico ya viene con su investigación Eso a nivel de ciencias, que es el grupo cuatro A nivel de empresariales, nuestros estudiantes Hacen pasantías laborales En quinto curso, en segundo bachillerato Entonces, ellos no salen de vacaciones Ellos se dedican cinco semanas en diferentes empresas De distintas, diversas intereses A practicar y poner en el día a día Los saberes que han desarrollado en el aula Si tú tuvieras que decir tres características De un joven graduado O una joven graduada en el colegio americano Que ya potencie su vida para el futuro en la universidad ¿Cuáles distinguirías específicamente? Te la pongo difícil porque son solo tres Y los chicos tienen muchas más Claro, sí Pero son autodidactas Ya Eso es importantísimo Ellos buscan saber, buscan esa competencia Son adaptables Ellos salen con la capacidad de adaptación Llámese demandas curriculares a nivel nacional Las universidades del país Algunos están en Israel Otros en Inglaterra, Estados Unidos Canadá Canadá hoy es una de las Australia Oh, sí Tuve el caso de una chica del colegio americano Por una que te interrumpa Hace varios años, ¿no? Que su papá no la dejaba ir a Australia Se ganó una beca para biomedicina aquí Excelente La chica había aplicado Pero su papá no la dejaba ir a Australia No sé cómo lo convenció Pero la chica creo que ya culminó su carrera Del colegio americano O sea, una chica con muy altos niveles De investigación, como tú dices No, y son adaptables Eso es importante, ¿no? Perdona que te interrumpa Es importante para la vida esa adaptabilidad Que tú manifiestas Sí Es necesario Los cambios son al día a día Todo cambia ahora Entonces, vivimos una era tecnológica Donde la información se va actualizando En cuestión de poco tiempo ¿La tecnología cómo la manejan? Tenemos actualmente Afortunadamente también La nueva administración A nivel de directorio Ha impulsado un mejoramiento De espacios físicos Dirigidos por el doctor Fersen León Estamos renovando nuestra planta física Tecnología Computación Los laboratorios de computación Proyectores en las aulas Hemos... De verdad que estamos avanzando Con el milenio Te lo prometo que yo creo que si Tenemos que poner ejemplos En el Ecuador Yo siempre me pregunto ¿Por qué los gobiernos Cualquiera que sean No toman en cuenta Estas cosas tan importantes? Yo decía en algún momento En mi vida, Melina Si quieren saber Cómo se aprende inglés Vayan al colegio americano Bueno, puedo decir Que en el proceso De validación De muchas de las matrices En el plan de escenal pasado Porque estuve antes En dirección primaria En EGB elemental y media Nos pedían Nos pedían Validar matrices ¿Cuándo estaba Raúl Vallejo? Sí Con Gloria Vidal Sí Sí, hemos tenido siempre También nos pedían Asesoría en BI Sí, sí Mucho Por la experiencia Nosotros somos Ustedes también tienen Muchísima experiencia En el tema de la educación De adultos Como hablamos en otro programa Y tienen muchísimo Así como de otras instituciones Que tienen también Mucho que aportar al país Pero que a veces No sé por qué Las autoridades No les piden Tú me dices Que sí lo están haciendo En algunos casos Nos lo pidieron Y cuando así Lo solicitan Sí, es un tema De compartir Esa es la filosofía También BI Comunidades de aprendizaje Que unas multiplican Y enriquecen a otras Perfecto Correcto Bueno, vamos con más De este programa Vamos a hacer un corte En televisión Al tiempo es oro Vamos a hacer un corte Y vamos a regresar Con más Y a Melina De Gallardo Que es la rectora Del Colegio Americano De Guayaquil Ya regresamos Bueno, estamos conversando Sobre educación de calidad Y el ejemplo El Colegio Americano De Guayaquil 75 años De fructífera Labor educativa A Melina Un colegio De tan alto nivel De calidad Es complicado Poder ingresar ¿Cómo es el proceso Para poder poner A un hijo En el Colegio Americano? ¿Qué es lo que se recomienda? Sí, nosotros Tenemos año a año Una actividad Que se llama Casa Abierta Ahí presentamos Desde lo curricular Deportivo Artístico También los logros Del colegio Los distintos clubes Que tenemos Ahora por ley Debemos desarrollar clubes Pero el colegio Los viene haciendo Hace rato Tenemos por ejemplo Moody Que es el museo De la culturalidad Tenemos Global Perspective Nuestros estudiantes Asisten a simulaciones ONU El año pasado Fuimos a Harvard El modelo Harvard Tenemos también Producción audiovisual Tenemos distintas actividades Nuestros estudiantes Se involucran Entonces En esta Casa Abierta Abrimos el proceso De preadmisión En este momento Estamos En todos los eventos Promocionamos el colegio Aunque es complicado Porque si hay grados Que tienen ya cupos Cupos limitados Limitados Nosotros tenemos Por cada curso Por cada grado Tenemos cuatro paralelos Y gracias a Dios Y al trabajo De todo el equipo Del colegio americano Los cupos Están bastante Bastante llenos Nosotros tenemos Una población De mil Mil Quinientos Más trescientos En preescolar Mil ochocientos Más cuatrocientos Veinte estudiantes Los días sábados Es un colegio Que no para De lunes a domingo Siempre está En actividad Entonces Los padres Que nos buscan Realmente Buscan eso La excelencia La calidad Amelina En el proceso De formación De un niño De educación De un niño Que quiere ser bilingüe ¿Qué tan importante Es la visita externa? La visita Por ejemplo A Estados Unidos A Canadá A Australia Porque el colegio Porque el colegio También tiene Proyecciones De inmersión Se llama De inmersión Educativa De aprendizaje De práctica De inglés Siguen con ese Trabajo Sí Nosotros Bueno Básicamente Los niños Al principio Viajan con su familia Y ahí los papás Valoran Y validan De alguna forma El nivel De comunicación De sus hijos Pero ya cuando son Un poco mayores Si cabe Van a intercambios Con un colegio hermano En Pensilvania Los estudiantes De colegio americano Pasan allá dos semanas O ellos También nos visitan Y descubren Lo rico que es el país Lo que es el colegio Hay un intercambio Así también tenemos Esto que te decía De la simulación Con ONU Ellos tienen que ir A Harvard Y expresarse Completamente en inglés Entonces si es muy valioso Hay un problema En Kentucky ¿No? Hubo antes En Tennessee Tennessee Sí Tennessee Ese acuerdo Duró cinco años Ahora tenemos Con una ex alumna Que estuvo En nuestras aulas Vino al país Nos visitó Ella trabaja actualmente En un colegio Allá en Pensilvania Y entonces La verdad es que Los alumnos Ex alumnos Estamos por todas partes Déjame decirte Que Pensilvania Tal vez sea El mejor sitio De Estados Unidos Para aprender inglés O sea a mí me parece En mi humilde criterio Porque el chico Que va a Pensilvania Va a aprender inglés Además hace frío Como para estar en otras cosas Que no se haga aprender inglés Son colegios Dos grandes colegios Harvard Y Agnes Me parece excelente O sea Ahí hay garantía De que el chico Va a aprender inglés Ahora por ejemplo Tenemos convenios Con una universidad En China Con Shu En China Y el inglés Es el puente Sí Sí Claro Son universidades En inglés Amelina ¿Qué proyecciones Tú le ves a tu colegio? ¿Para dónde va? ¿Hacia dónde? ¿Qué esperamos De estos chicos maravillosos Que año a año Se gradúan en ese colegio? ¿Qué sueños tienes tú Para tu colegio En el futuro? Bueno Continuar Con esta tradición De una educación integral Puedo decir Que desde las aulas Yo viví La parte académica Rigurosa Pero también el coro La orquesta Es un colegio Que tiene una orquesta Una orquesta reconocida Preciosa A nivel nacional Y sobre todo La oportunidad De diversificar saberes Porque ahora Lo que tenemos que educar Es a un estudiante crítico Hay mucha información Y ellos tienen que Saber la fuente De dónde es información No solamente Recibir y quedarte Con esa información Sino validarla Y a su vez Construir más con ella Entonces Espero que mis estudiantes Tengan una capacidad De análisis Críticos Reflexivos Amelina ¿Y cómo haces Para conseguir tus docentes? Porque de hecho Hay un gran problema En el Ecuador De la escasez de docentes ¿No? Las universidades Lo están produciendo Ya o muy poco Profesores o pedagogos Tus docentes Son ya de muchos años Algunos ¿Verdad? Sí Unos son Docentes insignes En el colegio Incluso Por ejemplo Puede ser una La mis de química Ella es una Exalumna también Que sabe la Revolucidad La tuve aquí La tuve aquí Hace varios años Sofía Sí Entonces es una Muy comprometida Educadora Y así muchos otros También tenemos contacto Con SPOL Nos refieren Docentes también Del SPOL Que trabajan En el colegio Tenemos profesores También profesionales A nivel de empresariales De muy Vasta trayectoria Y experiencia Y siempre nos refieren Nos refieren Como este colegio Que tiene un Es un colegio Sólido Estructurado Y entonces Por ejemplo En este momento También a nivel de BI Tenemos al presidente De ASECBI Y entonces Él tiene también Sí A veces no tenemos Una base de datos De qué docentes Pero Nos buscan Nos buscan Así como nos buscan Los padres Tu planta docente Es muy sólida Está bien preparada Académicamente Sí Gente muy capacitada De mucha trayectoria Reconocida a nivel Nacional e internacional Evaluadores BI Sí Entonces Se forman En lo personal Profesional Pero también Para la comunidad Es muy muy interesante Es una verdadera escuela También que los directivos Vengan desde las aulas Del propio colegio Bueno Se siente mejor Carismo Carisma Tiene otro carisma Tiene otra Otra intencionalidad Y otra misión También Es un servicio Sí De volver aquello Que recibiste Sí Y con alegría Porque amas Al colegio Desde la óptica De alumna Y ahora de exalumna Y luego de Es una gran oportunidad Una gran oportunidad No verdad Dime cuando Ustedes Tienen también Una conexión directa Con Algunos servicios Adicionales Que ofrecen A los chicos Ya me has hablado Del tema De los clubes Dentro de la aula La academia De la que habló En algún momento El doctor Fersen El centro Robert Alan Reed Y Se nos está olvidando También tienen Un tecnológico Del que luego Hablaremos con el doctor Fersen León Muy bueno Muy bueno Blue Hill College Y tienen además Sobre todo Este tema De los padres De familia El apoyo De los padres De familia ¿Qué tan importante Es en el colegio americano El apoyo De los padres? Para mí Para mí Mi equipo De padres Es fundamental ¿Por qué? Porque es una triada No es solamente El docente Y el estudiante En una misión educativa Sino cómo El padre Se involucra Entonces nosotros Por ejemplo Tenemos El tema del arte El tema del deporte Los padres Siempre acompañan A sus hijos Puedo decir Que esa es una Gran fortaleza Del colegio Somos un colegio De familias Se han educado Generaciones Y los padres Se involucran Eso sí Con todo el respeto Con todo La buena comunicación Puedo decir Que mis padres Nuestros padres Son muy entregados Pero fíjate Que a tus hijos Los educaste ahí también Y sus nietos Tal vez sí Espero que sí Amelina Te agradezco mucho Por darnos Esta entrevista Al canal universitario Aquí Admiramos mucho El trabajo de ustedes Y bendiciones Para todo tu personal Padres de familia Y los que hacen El colegio americano No, gracias a ti Roberto Realmente hablar De nuestro colegio De mi colegio Es compartir Una experiencia Muy grata Felicitaciones Gracias, gracias Amigos y amigas Este fue un programa Especial Porque queríamos saber Cómo se maneja Un colegio de calidad Que tiene un colegio Como el americano Para ser reconocido Por propios y extraños Como un modelo de calidad Soy Roberto Aurelio Jiménez Y este fue su programa Mesa de análisis De educación Hasta la próxima Mesa de análisis Mesa de análisis Gracias por ver el video.